Expedientes MX Desplazados en México Víctimas del crimen organizado Vivir asalto de más dentro del propio país no es libertad. Quiere decir que ni la Constitución ni el Estado de Derecho te protege. El enemigo, el crimen organizado. Los altos niveles de hechos delictivos y violencia han provocado un aumento en el desplazamiento borsado en México. Se estima que unas 75 mil personas han emigrado de sus lugares de origen tan solo del 2016 al 2021. Siete estados concentran la mayor parte de este fenómeno social. Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa. Estas entidades concentraron el 91% de los casos y 97% de la población desplazada. El Censo de Población y Vivienda 2020 dio como resultado que un total de 262 mil 411 personas migraron de forma interna por inseguridad delictiva o violencia en México. Debido a los altos niveles de hechos delictivos y de violencia, la población ha reaccionado de diversas maneras. Dejar de salir por las noches, evitar portar objetos de valor, hasta mudarse de residencia o incluso de ciudad. Hasta hace unos cuantos años, este fenómeno tenía su origen en la disputa de grupos armados por asuntos políticos. Con el paso del tiempo, se ha transformado en una guerra de grupos criminales relacionados con la trata de personas y el narcotráfico. El asunto es ya una problemática nacional de mayores dimensiones, donde el crimen organizado está ganando la batalla. A pesar del reconocimiento de la existencia del desplazamiento forzado interno, en México aún no se tiene una política nacional que atienda de forma integral a las víctimas de este fenómeno. Y tampoco se cuenta con una ley a nivel nacional en esta materia. La sociedad desplazada y el gobierno simplemente de espectador. Expedientes MX Desplazados en México Víctimas del crimen organizado